Muchas gracias por ponerle color a mi vida, amor. Mi nombre es Roberto Manrique y mi personaje es Santiago Sanín. Mi personaje se va a afectar profundamente con todo lo que trae Catalina a esta nueva temporada. Desde el inicio será un gran reto profesional. El cuadro médico que ella trae a las manos de Santiago como doctor es un gran reto. Es improbable que esta mujer sobreviva y sin embargo su fuerza y su determinación se vuelve este gran ejemplo de lucha para Santiago.